Hola, soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar el resto de las compritas de rebajas, pues de lo que me ha ido llegando, lo que siempre os he olvidado enseñaros, y hay cosillas que no van a llegar porque, bueno, pues porque van a llegar la semana que viene, pero igual haré un unboxing de alguna cosilla que son herramientas así un poco más rarillas, y nada, vas a empezar a contaros una de las cosas que he comprado para probar, que tengo pendiente, que en el canal no he hecho todavía, es usar polipiel, he comprado en color, pues yo diría esto, turquesa, verde turquesa, y esta es rosa. Son un poco gorditas, pero bueno, tienen un muy buen tacto, y son unos colores súper bonitos. también del mismo sitio, como no tenían grandes, he comprado pequeñas en color crema o beige, y en color negro. Si no es para forrar entera las tapas, para hacer el lomo, seguimos intentando evitar las roturas. Aprovechando la compra, pues me traigo también un nubo, pegamento nubo, que me está gustando un montón, de momento no tengo queja, y combinándolo con el taqui para superficies más grandes o con otros experimentos, como cola de encuadernar y cola de cupas, pues vamos a ir aguantando para nuestros proyectos. Otra cosa chula, que siempre me gusta tener, aunque luego no los uso tanto como me gustaría, son washi's. Este es de American Craft, en forma de corazoncitos, a ver ahora para San Valentín, que ya llega, y este es de Peebles, que es pues colores así muy festivos, con rayitas, puntitos, para cumpleaños y cosas así, quedan súper bonitos. Estos son seis rollos de 5 metros cada uno, tienen como un ancho de 8 milímetros, y este es un poquito más grande, de 1, no pone el ancho, 1,2 o algo así, y tiene 6 metros, 6,1 metros, 6, va en yardas, da igual, 6 metros, más o menos que tenemos para mucho. En Amazon he comprado estos cuatro colores de polvos de embossing de la marca Sixit, que están un poquito mejor de precio que otras marcas, quizás son un pequeño más pequeños, tienen 12 gramos cada uno, aunque para mí tienen que ser aún la mitad, más baratos y tener mucha más variedad de colores, porque esto dura un montonazo. Vamos a por otra cosita. También en Amazon he comprado este pack de 10 cartulinas de 310 gramos a una cara, que es color bronce y es pues como perlada, es bastante brillo. Y las he usado, yo tengo también, que siempre os pongo un enlace, hay un pack que van 36 o 40 hojas con 4 tonos de bronce cobre, plateado y casi gris blanco, ¿vale? Muy clarito. Y entonces, como el que más uso este, pues está súper bien de precio, siempre hay que comprar por Amazon es porque está baratito, si no, hay que seguir buscando porque a veces encontramos las cosas más baratas en otros sitios, como por ejemplo el Taki, que nunca aparece un precio razonable. También de la misma marca, de Crafters Companion, he comprado en A3, bueno, primero compré unos que ponía A3 en rosa y otros tonos y sucede que era A4, sabéis que hay muchos errores y los anuncios en las descripciones de Amazon, así que me tocó cambiar. Y me cogí estos que es blanco nieve con un toquecillo de oro, se nota en la mano al moverlo, tampoco es una cosa súper brillante y deslumbrante, pero tiene un buen gramaje también de 310 gramos y para hacer, pues muchas cosas, porque con tanta cantidad, pues bueno, pero estaba también bastante bien de precio. Esto para troquelar cosas, para tonos navideños, o sea, en plan invernal o para, también se pueden texturizar muy bien, o sea, que dan bastante juego para hacer cosas con brilli, brilli. También allí compré este conjunto de 4 dice, 4 troqueles, que pues hacen la forma de unas macetitas y un macetero. Entonces, lo malo que tiene es que tienes que troquelar dos veces para, o sacar, hacer rollos para sujetar solamente y sacar la maceta, luego la planta, eso en todos, pero bueno, es muy económico y bueno, si es una tarjetita, pues tampoco, si tienes que hacer 25 ya es otro tema, pero si tienes que hacer una, pues nos entretenemos ahí jugando con estas cosillas. Y luego, este está muy bien, también muy económico, son 20 piezas y yo no pienso hacer esta tarjeta, ¿vale? Pero tiene la opción de sacar cualquier cosita. Tiene un corazón de unos, a ver, de unos 9 centímetros y luego tiene también una parte interior que podemos decorar, que tiene como unas ramitas. Esto que veis aquí, la cartulina amarilla, pues esa pieza es. Y luego tenemos aparte los pajaritos, que les podemos poner las partes de la barriguita y eso. Tenemos corazones muy pequeñitos, tenemos flores, tanto con la ramita como para hacerlas aparte, con lo cual podemos hacer fácilmente los relieves. Si le damos forma allá, tenemos una cosa espectacular. Y pues a veces nos apetece poner sobre una foto tres florecitas, pues ya está genial. Tiene muchísimas posibilidades. También de Amazon me cogí estos packs de varias cartulinas en gradiente de color. Es decir, estas son los tonos rosas. Estas tienen 216 gramos de engramaje. Va desde un rojo así profundo, pasando al rojo vivo, rosa, rosa más clarito y un rosa fucsia. Son cartulinas texturizadas por una cara en textura tela y lleva 24 hojas de 6 por 6 pulgadas. Y también cogí los tonos en marrón del beige al marrón oscuro. Y este es un poco más, como un tono verdoso, marrón verdoso. Y este son de 230 gramos. También lleva 24 hojas. Está muy bien porque salen súper bien de precio y para pequeños detalles o para... O sea, no podemos... Bueno, yo personalmente no puedo tener todos los tonos en tamaño 30 por 30 y tener muchas hojas de cada. Entonces, para pequeños elementos, para cortar una florecita, para poner un rótulo, pues está muy bien. También me compré este pack de sellos y troqueles de Vicky Boutin, de la última colección, la de Wild Flower and Honey. Y me gustó porque me gusta muchísimo la colección. Muchísimo, demasiado. Aún no le he tocado, pero me gusta un montón. Y estaba a mitad de precio. Entonces, lleva... Claro, este no te lo enseñan nunca en las páginas. No lleva troquel para todo, que ya podía haber llevado las hojas también, porque la abeja es muy fácil de cortar. En fin, no pasa nada. Lleva las... ¿Veis cómo veis? Lo que lleva en rosa es lo que sí que está el troquel. Y lleva unas hojas súper bonitas, las dos flores, bastante grandes. La floresta tiene pues como 7 centímetros... Bueno, 7 centímetros y medio, sí. La abeja, un poquito de zona de panal, una flecha. Enjoy today, disfruta hoy. Be awesome, sé maravilloso y happy, feliz. Y luego, pues una flor más oscurita, en negro. Bueno, en negro no, en el color de la tinta que le pongáis, pero lo entendéis. Sin ningún tipo de diseño, unos poquitos puntitos más claros. Y luego, pues los troqueles son esos tres, los que os decía. Pero igual está súper bien, porque me costó como... Pues menos de 7 euros o algo así. Y además lleva la lámina de imán, creo. ¿O no la lleva? Sí, lleva estos imán. Y tiene una carpetita súper chula, que es como un estuche para poder guardarla. Aunque yo igual no tengo una organización de troqueles que se pueda enseñar. Lo tengo pendiente, ya sabéis. Bueno, lo guardo fuera. Y eso, súper bien. Os pongo el enlace también de esto. Vale, y luego ya de Aliexpress, voy a enseñaros unos cuantos troqueles que me han llegado. Cosas faltan por llegar muchísimas. A ver si me animo para el mes que viene o así os hago otro. Aunque no serían rebajas, pero bueno, sabéis que en Aliexpress van rodando. Entonces, piezas súper grandes para hacer fondos, como dice mi amiga Mercedes. Mercedes Piqueras. Pasados por su canal, que también he hecho un haul de rebajas chulísimo. Vale, entonces esto tiene 18 centímetros de largo. Y de ancho, pues como 7 más o menos. Y entonces, esto hace flores. Puedes troquelar varias veces para sacar... Para sacar pues la flor de un color, las hojas de otro, el tallo de otro. Pero yo no hago tanta faena. Yo sí que toquelo muchas piezas. Pues a lo mejor cartona dorada y le damos un toque extravagante a nuestros proyectos. Y luego esta, pues unas fresas que cuelgan. No sé cómo se llaman las fresas. No me importa. Son preciosas todas. Vale. Luego también, en estilo steampunk, he cogido esto, que es unos googles. Las gafas estas que llevan los de steampunk. Que son como de aviador, pero que levantan el que está ahí tal. Pues habría que trabajar un poquito el aspecto final de lo que cortemos. Pero está bien. Y una hélice. Súper chula, también de muy buen tamaño, como veis. Luego, otra florecita con su maceta. Esta se me ha caído por el camino. Pero bueno, es como un girasol, creo que se llama. Desastre, total. Una flor con sus tres hojitas. Y la maceta, que podemos utilizar como queramos. Dan mucho juego los troqueles, son económicos. Y es lo que tiene. Y luego, cintas. Una cinta súper chula, que tiene la palabra love. También la hay en blanco. Estuve decidiéndome y al final me cogí la de negro. Porque yo, más cañero siempre todo. No soy tan cuqui. Algún día, cuando sea mayor. Vale, está súper bien. Luego, estas que son de hilo. Yo la tengo también en gris. Esta es el color turquesa, que es el mismo tono que el de la polipil que os he enseñado. Esta va entera. Son dos metros, más o menos. Pero la blanca me la han mandado en dos trozos. Eso no me gusta. Que no pasa nada, pero podían decir, los trozos pueden ir cortados. Entonces uno ya sabe lo que está comprando. El problema de comprar por internet es que tú ves una foto, ves un título, una descripción. Y a veces se parece, pero a veces no. Y no mola. Vale. Y luego también esto. Que esto tenemos todos. A veces se encuentran en algunos bazares. Pero no siempre los tonos que queremos. A mí me gustan este tipo de madroñitos. Que vayan bastante pegaditos y que no lleven el hilo colgando. Ya depende del aspecto y del trabajo que queráis hacer. He cogido solo dos tonos para probar. Seguramente compraré más. Llevan cinco metros, más o menos. Y valen como un euro y algo. Entonces está muy bien. Me sale más barato que yo iba a hacer del lado de mi casa. Así que lo he comprado por aquí. Y me compraré algún tonito más. Esto lo he comprado por si surge algo de bebé. Y lo quiero también comprar en azul y blanco y más colores. Poco a poco todo. Y bueno, ya por último. Os enseño unos poquitos papeles. Que quiero usar en breve. He cogido de otra tienda. Estos dos paquetes. Da igual. Dos stacks. Eso. De 6x6. Que llevan 24 hojas a doble cara. Y un gramaje de 190 gramos. Está bastante bien. Y este es Industrial Romance. Y este es Flower Story. O sea, entonces, yo creo que son los tonos muy combinables. Esta tiene un poquito más de claridad. Pero bueno, eso ya también se puede mostrar, por ejemplo, usando como base una cartulina. ¿Veis? Yo quiero mezclarlas. Entonces, cogí también la hoja... Perdón por el ruido. La hoja de recortables de la colección grande. Y la de tarjeta. Esta es de Flower Story. Son súper bonitas. Lo malo de los papeles cuando llevan... Por ejemplo, los papeles pequeños. A ver. Lleva aquí todos los diseñitos. ¿Veis? Por ejemplo, esta es la hoja de tarjetas. Que se queda muy pequeña. Aunque hagas un algún pequeñito. Si quieres poner una foto ahí, está complicado. Puede servir para decorar perfectamente. Pero a mí me gustaba poder ponerle... Pues si está a la venta, vale la pena añadir esta hoja. Y una hoja de recortables. Ya va al gusto. Entonces, muy vintage. Muy bonita. Con tonos bastante variados. Con rojos, negros, marrones, verdes. Muy chula. Y la otra. Tiene llaves, pájaros y algo de engranajes. Y son... ¿Veis? Esta es la página esta. Pues es que esto para recortar es que uno le da sueño y todo. Esto ya tiene un tamaño más aceptable, en mi opinión. Esto ya sabéis que todo va a gustos. Son bastante económicas. Es una marca no tan vista. Y están muy bonitas. Mira esta que chula. Esta lleva... Es como si fuera un marco de fotos. Con unos pajaritos, sus florecitas, un montón de engranajes, tuberías, mecanismos. Súper chula. Aquí unos arabescos. O sea, a mí me gusta más esta que la otra. Pero bueno. Ya sabéis que esto... Cuando me da... Mira, tengo un problema con los rombos. Me encantan. Pero no hay tantos. Las rayas sí. Pero los rombos no. Van dos de cada. ¿Vale? Entonces, súper bonita. Y por detrás son así. Esta es la de... A ver... La de Industrial Romance. Esta por detrás es la de Forever Story. Poco el florecita así, sobre un tono madera. Lo que tiene también... Esto que las partes de abajo se pueden aprovechar para rotular. Yo siempre que puedo utilizo las partes inferiores. Que probablemente suelen ir decoradas. O sea que muy bien. Y esta es también de Forever Story. Los die cuts. ¿Vale? Que no me lo había enseñado. Los recortables en grande. Y por detrás este verde tan bonito. Y aquí pone álbum para usar. Yo no creo que utilice eso. Pero ahí está. Y por último ya. Cuatro stacks de papeles de 6x8. Que es un tamaño bastante bueno. Hemos hecho un montón de vídeos ya con estas medidas. Bueno, no un montón. Unos cuantos. Y da mucho juego porque puedes hacer el tamaño de este álbum. Más pequeño. Y por supuesto más grande. A ver si os dejo algún enlace también por ahí. De algo interesante que haya hecho ya con papeles así. Para ampliar un poco la capacidad. Estos son de Simple Stories. De la colección So Happy Together. Quiero comprar los die cuts y alguna cosilla más. A ver si me da tiempo. Porque estamos a jueves. Y no sé yo si me da tiempo de aquí a mañana. Porque tengo el álbum pendiente. El álbum grande. Estas son las páginas. Es como juntos en familia pues mejor. Entonces muy bonita. Unos tonos muy chulos. Esta es del... No sé si lo pondrá... Esta es del año pasado. Del 19. ¿Vale? Estamos ya en la expectativa de las nuevas colecciones. Alguna cosita se va viendo pero aún falta. Luego esta es Fall Farm House. O sea, granja de otoño. ¿He visto estos tonos? Mira qué madera, por Dios. Qué bonito. Me encanta. Ya sé. Aquí no se estila esto de las calabazas y todo esto. Bueno, se estila porque no las comemos. Pero no tiene una temática de hacer ni gracias y todo esto en España. Pero bueno. Da igual. ¿Qué más da? Son papeles. Preciosos. Y luego he repetido estas dos colecciones que las tengo en tamaño de 12x12. Las he comprado también en 6x8 porque me encantan. Esto es una cosa que os he estado comentando en los últimos vídeos recientemente. Y es que si una colección os gusta, intentad conseguir los papeles grandes y los elementos que vayan de decoración para que cuando queráis hacer vuestro proyecto nos quedéis cortos. Todo depende, claro, de la economía, de la cantidad de papeles que tengáis. Por ejemplo, esta me he comprado ya los Daycast porque me compré el libro de pegatinas y los de aquí dije, va, qué tontería. No, 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 no. Luego los he visto en el canal de Rosa que los enseñó el otro día y dije, yo tenía que haberlos comprado también. Así que por eso he hecho otra compra más. De las cosas de Rosa que no lo he dicho bien. Vale, entonces esta es súper bonita, ya la enseñé en grande. Es que es espectacular. Que es la que va con los sellos y troqueles que os he enseñado hace un ratito. Está muy bien. Los diseños no son más pequeños, es como si estuvieran cortados. Con lo cual se puede hacer un muy buen proyecto con este tamaño. Otra cosa es que yo me las compré en cuanto salieron bastante más caras de lo que están ahora. Lo que pasa que tampoco me quise arriesgar porque a mí me enamoró esta colección. Y esta es de One Can't Two, Willow. También la tengo en grande. Me gusta... Ay, esta no la he abierto. Pues un momentito. Me gusta mucho esta casa. He hecho también algunos proyectos en el canal con estos papeles. Me gustan más las anteriores colecciones. Porque tienen las flores más grandes. Es que era como un distintivo. Son todas, parece que se que pintadas, no sé qué técnica de acuarela quizás. Bueno, hechas a mano. Entonces, bueno, luego escaneas o lo que sea que hagan para que tengamos los papeles nosotras. Pero es muy chula, ¿eh? La verdad que lleva oro rosa. Veis las florecitas que son características de ellos. Pues se quedan, para mi gusto, un poco pequeñas. Pero están muy bonitos los papeles. Estas llevan, ya os digo, foil. Ya las enseñé en completas, pero bueno. Aquí os veis un poquito. Son dos de cada. Y da para mucho juego. ¿Algún día las haré? Seguramente. ¿Estaréis aquí? Claro que sí. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme una manita arriba, un comentario. Cualquier pregunta, cualquier cosa que no encontréis, si os puede ayudar, pues ya sabéis que aquí estoy. Aunque tarde, que llevo un retraso. Bueno, ya me he puesto ahí. Anoche me he puesto el día con los mensajes. Ya he contestado a todo el mundo. Si veis que algún día no os contesto, decidme otro mensaje porque es que me ha pasado. Muchas gracias y hasta muy, muy pronto. Adiós. Adiós. Adiós.